Canal 5G, ¿qué tal Julio? Muy buenas noches. Buenas noches Javier, un placer estar de nuevo aquí. Encantado de que nos acompañes. Bueno, ¿qué te parece esto de las guerras sucias, de hacer montajes para perjudicar la imagen del oponente político? Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Quiero decir, esto viene en un momento oportuno, sobre todo esto le beneficia al Partido Popular muchísimo. Supongo que esto lo habrán hecho pensando en hacer daño al Partido Popular, pero lo que han hecho es el efecto contrario. A tres días, cuatro de las elecciones, esto ha hecho que el Partido Popular haya cogido mucho más auge, porque ha sido víctima de, permíteme que lo diga, de una guarrería política que estamos acostumbrados a tener de la mano de todos estos que se llaman progresistas, la izquierda regeneradora, todos estos juegan sucio. De cara te hacen, te dan la mejor sonrisa, pero por la espalda, si te tienen que modificar una imagen, como has mostrado hace un momento, ambientada en los tiempos del franquismo, pues lo hacen, no tienen ningún miramiento, vaya. Pero le beneficia esto al PP, Javier, mucho. ¿Qué te parece, Julio? ¿Se ha convertido la política española en un juego sucio, constante de trampas y denuncias falsas contra el oponente? Claro, pero es que esto lo ve mi sobrino de 17 años, Javier. Es que la juventud no cree en la política. ¿Y por qué no cree en la política la juventud? No me ve de tema, ¿eh? ¿Por qué no cree en la juventud en la política? Porque ve la juventud, que no es tonta, pues que todos son unos, y abro comillas, unos marranos jugando siempre sucio para el beneficio propio o personal. Entonces, ¿cómo va a confiar la gente en la política? ¿Cómo la gente va a acudir a las urnas? Uno de los grandes miedos que tiene precisamente el pueblo, perdón, la clase política, el pueblo no, la clase política, es que este 19 haya una gran extensión. ¿Y por qué hay una gran extensión, Javier? Yo me pregunto. Y muchas veces en mi programa, en Canal 5 TV, lo hemos preguntado. ¿Por qué hay una gran extensión? Porque no hay confianza en la clase política. Porque hasta la fecha nos está gobernando un partido socialista, por ejemplo, que no ha hecho más que regalar dinero cuando el Banco Central Europeo ha dicho que ya no va a comprar más deuda y que estamos a las puertas de una gran crisis que nunca hemos conocido. A pesar de ello, la gente, pues, está ya muy hasta los innombrables de la clase política que durante 40 años no ha revertido en nada positivo en el pueblo. Solamente se han escudado ellos, se han protegido ellos y han ganado ellos. Las puertas giratorias. Pero tanto unos como otros. Al final, Javier, es normal que la gente deje de confiar en la política. Se lo han ganado ellos a pulso. También hemos visto muchos casos, Julio, de que se acusa judicialmente a un oponente político. Se consigue que dimita y luego a lo mejor la justicia lo exonera absolutamente de todo. Pero ya se ha acabado con él y te lo has quitado del medio, ¿no? Correctísimo. Esta es una de las formas más eficaces de poder acabar con una figura política. Es otra de las marranadas de la clase política que al pueblo le repugna. Yo me hago cruces como a la clase política no analiza con todos esos expertos que tienen pues estas situaciones, estos actos, estas guarrerías que hacen con un cierto líder político que lo atacan, lo ensucian, lo rebozan por un charco mediáticamente hablando y luego la justicia le da la razón al acusado que nada, que no había indicios ni siquiera de nada. Pero claro, como tú bien has dicho, ya está sucio, se ha acabado con su carrera política, que era eso lo que se pretendía. Cuidado con el Partido Socialista que lleva muchos años, muchos años con triquiñuelas y cuidado, cuidado, que estos son muy listos. Bueno, tampoco podemos olvidar aquel sobre con balas que recibió Pablo Iglesias y que luego ya nunca más se supo y no se quiso investigar, no fuera a descubrirse que se lo habían mandado ellos mismos, ¿no? Javier, eres un crack. Lo tengo aquí apuntado. Sobre con balas. Mira, de todo esto que acabamos de conocer a dos o tres días de las elecciones de Andalucía, me ha venido una cosa a la cabeza y es lo que piensa mucha gente porque me lo ha hecho llegar. Es que no se fían un pelo de que esto haya sido de la parte izquierda. No se fían. Es que no se fían porque, como tú has dicho, Javier, están los famosos sobres de balas que aún no se ha esclarecido ni se va a esclarecer que todos sabemos que son ataques de falsa bandera de ellos mismos para victimizarse y obtener un poco el cariño del pueblo diciendo aquello de ¡Ay, pobrecitos! Los han amenazado. Pues mira, lo voy a votar porque la gente... Hay mucha gente que es así porque vota Pedro Sánchez porque es guapo. Bueno, a mí no me gustan los hombres pero, vamos, no me voy a ir de la boca porque estoy en tu programa y no en el mío. Pero los sobres con balas es un claro ejemplo de lo que puede ser también esto. que está viviendo ahora mismo Juanma Moreno. ¿Y si, y si, pregunto, eh, ¿y si realmente esto ha sido una triquiñuela para ganarse la simpatía del pueblo en Andalucía? Es decir, que el Partido Popular haya creado esto de alguna manera en sus bases o lo que sea. Oye, no lo vamos a saber. Y a mí lo extraño de todo esto, Javier, y termino, es que una institución, vamos a decir institución, como es Maldito Neutral, salga a defender al Partido Popular diciendo que es un bulo. Hay muchas cosas que me resbalan de todo este caso de las grabaciones y conozco a la política bastante. No me gustan. Efectivamente, todo puede ser. Julio, ¿quién sabe? Que quizá jamás averigüemos exactamente de dónde viene, aunque no nos engañemos. Hay un sitio donde es más habitual este tipo de prácticas que otro. Pero bueno, dejaremos todas las dudas abiertas. Sí, señor. Don Julio García, director de Canal 5 Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer y me siento como en mi propia casa. Gracias. Lo estás y tú lo sabes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Don César Sinde.